¡Hey! Muy buenas a todos gente Hoy estamos a un nuevo video para ganar Un nuevo tutorial pues En este tutorial vamos a enseñar Como hacer banderas personalizadas Pueden ver aqui unas banderas Esta es medio Es negra Y trae aqui Morado que va hacia arriba Esta es negra Y trae como un esqueleto con huesos Esta es verde y trae cara De creeper, esta es una de Japón, esta es de Ladrillos y esta es de ladrillos color Verde, esta es Una bandera que yo mismo personalice Esta tambien Esta es la de un girasol Y esta es de la marca de Himhomo, no se como se llama la mera verdad Pero es la marca de las que Crearon minecraft Muy bien Como las vamos a hacer Bueno Lo primero que Es conseguir una bandera Por ejemplo Primero vamos a hacer Les voy a enseñar como Mas o menos se van haciendo Vamos a poner una bandera acá Y vamos a elegir un color Por ejemplo Vamos a coger negro Y si ponemos Y si ponemos una Línea de negro bajo Aquí va a salir una bandera Con una línea Luego la tomamos Y aquí esta Si ponemos Si volvemos a poner la bandera con esta línea Y le agregamos Y le agregamos Aquí esa Aquí así digo Va a salir otra así Y para hacer una como esta que hice aquí Es fácil Van a poner una bandera así Van a poner una bandera así Exactamente ahí así Vamos a poner una así Otra acá Mira como pueden ver Ahí se hizo la del pico La que tengo ahí de color verde Pero si le agregamos otra Se hace esta Vamos a quitar estas banderas Se hace esta No es que yo hice con bandera verde Negra Y le puse el morado Y como se hacen estas Estas caras Otra otra forma que pueden hacer es Hacer esto Ponen todo alrededor Así Y va a salir como acá un Cuadrado A ver Bien aquí tengo otra Aquí le pueden poner incluso hasta una cara de creeper Primero vamos a hacer la del Wither esqueleto Por ejemplo yo puedo usar El diseño de la bandera que hice ahorita Que es esta Esta bandera Y como se ponemos el esqueleto Wither Vamos a poner La bandera aquí en medio A buscar Una cabeza de esqueleto Wither A fuerzas tiene que ser esta Y de que color va a ser Como pueden ver en la bandera aquella Es color morado Pero yo quiero que sea color negro Así que le vamos a agregar color negro Y aquí como pueden ver Ya hicimos una Y es igual a aquella Oh Vamos a hacer la del creeper La del creeper también es casi lo mismo Pero a ver Vamos a buscar una bandera verde A ver Vamos a agregar Que sea la cara del creeper negro Agregamos la cabeza del creeper Agregamos la cabeza del creeper Y una banderilla verde Como pueden ver aquí ya la hice Que es esta Le puse otra más Así La de la Esta es la de Japón Es fácil Nada más no ocupamos tanta cosa Solo vamos a poner este Una bandera blanca Así La vamos a colocar acá Y le vamos a agregar Y le vamos a agregar Un punto rojo Así tinte rojo Y aquí ya la tenemos Desde Japón Ustedes le puedan agregar Yo que sé Por ejemplo Vamos a poner esta Vamos a ponerle rojo Y le podemos agregar Así se ve todo feo Pero lo podemos mezclar con más Y para hacer La de ladrillos También es más o menos Tenemos que hacer un bloque de ladrillo Vamos a poner esta aquí El rojo Y buscamos el bloque de ladrillo Y aquí Voy a ver ya me lo vio Así Ahora dejo para la lluvia Así Y no nada más pueden agregar ese color Pueden hacer Que sea ladrillo de otro color Como pueden ver Allá le puse verde Puedo hacer que sea azul Ladrillo azul Ahí está ¿Cómo podemos hacer estos? Estos ya vieron como los hice Que se hace como de una punta Colocamos este aquí Y le ponemos esto aquí así Este por ejemplo Podríamos hacer Esto Así La agarramos La ponemos aquí Tint Acá Y le podemos poner Más tinta azul aquí así Y así es como nos sale esta Pero Acuérdense que podemos hacer Juntar varios tipos Por ejemplo Vamos a hacer esta Vamos a poner todo alrededor Aquí esta nos quedó bien Así se ve bien Pero ustedes le pueden agregar Más cosas Vamos a quitarnos esto ¿Cómo podemos hacer esta? Esta es Ni yo me lo imaginé que se puede hacer así pero Lo que necesitamos es Yo lo voy a hacer acá de otro color Le voy a poner color negro Y quiero que sea de color verde Y lo que vamos a ocupar para que salgan las curvas Vamos a ocupar Lianas Como pueden ver aquí salen lianas Por ejemplo Podemos hacer esto Ponemos acá Y le podemos poner Una cabeza de creeper Así es que no salió bien O sea que me dio una cara malvada Se ve raro A ver esperen También podemos hacer acá un No fuerzas tiene que ser de así otro color Pueden ser de varios colores A ver déjenlo Vamos esto ¿Cómo podemos hacer este de un solecito? La mera verdad Eso no es un solecito Es un girasol El girasol El girasol lo podemos hacer así Por ejemplo Yo lo voy a hacer acá Ahí como sale ahí Vamos a poner esto Vamos Obviamente vamos a poner el color del que va a ser el girasol Yo voy a poner amarillo Y buscamos en las flores Y ponemos el girasol Ah no No era girasol de que recuerdo Era mar... Margarita Una margarita Como pueden ver aquí sale Por ejemplo Podemos hacer unas modificaciones Recuerden Y podemos hacer esto Hay que colocarlo Así Aquí está Ya nos salió más bonito Ese es otro diseño diferente Espero que les guste Esta es muy buena La mera verdad Pero está medio difícil Y estas son las meras Que ya casi es imposible hacerlas Vamos a intentar hacerlas dos Ahora es misión imposible hacerlas Porque vamos a encontrar uno de los objetos más difíciles de hacer Bueno para mí son los más difíciles Vamos a usar las dos Una es color rojo Y la otra es blanco Una vamos a ocupar color rojo Y otra vamos a ocupar tinte blanco Creo que es este Y la bandera blanca se quitó Así ¿Y cómo vamos a agregar este símbolo? Vamos a meternos a comidas y vamos a usar esto Una manzana encantada La colocamos aquí así Y aquí ya nos salió una Y aquí colocamos la blanca, el rojo y la manzana Y aquí tenemos otra Como puede ver es más difícil Vamos a tener que usar una manzana Ya quité la de Japón La colocamos Aquí están Pero acuérdense que pueden ser sus propios diseños personalizados Por ejemplo vamos a poner esto Y puede ser así con unos Con esquinas Ahí no se ponen las esquinas Ok O vamos a poner así como le decimos con la margarita Este caso no se ve tan bien pero bueno Aquí está este Pero podemos juntar varios A ver, vamos a juntar a ver qué pasa unos varios Vamos a juntar Vamos a juntar El de La margarita Y vamos a ponerle un Creeper más un Wither Skeleton Vamos a ver qué pasa Un Skeleton y Tinta amarillo Aquí está Más le agregamos la cara del Wither Digo la de Esto Aquí sale algo bien maníaco No sé qué es esto Pero aquí ya más o menos se salgo Se supone que salgo pues Bueno, espero que el tutorial les haya gustado Y servido Como pueden ver Como pueden ver A mí la que más me gustó fue Esta Bueno, fue esta en realidad Y me gustó la del Japón y la del Creeper Que la más difícil de ser son estas Y eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Adiós Y... Y... Chau Y... Y...